Bueno, la Navidad en mi casa Bueno, voy primero a celebrarla con una parte de mi familia Ahí cenamos, generalmente es en casa de mi tía Y luego nos regresamos a mi casa a pasar las 12 con mi otra familia Que es la familia por el lado de mamá Ahí vamos primos, esposos, esposas, llegan los novios, los sobrinitos Hoy tenemos una Navidad llena de niños Así que pues es muy lindo porque la familia va creciendo Y se les ve la ilusión de esperar los regalos que les damos Y los que les trae Santa Claus Ahí nos quedamos hasta después de las 12 Y bueno, los que estamos solteros y todavía nos gusta la pachanga Nos vamos de fiesta, ¿por qué no? Está bien difícil escoger un regalo en especial Santa Claus siempre fue muy bueno conmigo y con mis hermanos Las muñecas han sido mi pasión desde que estoy chiquita Al principio para jugar y luego pues me ha gustado coleccionar muñecas De porcelana bebés, ¿verdad? Y hasta grande las pedía Y esas pues las guardo con mucho cariño, todavía las tengo Pero tal vez un regalo reciente que me marcó muchísimo Y que sencillo, pero fue un detallazo de una persona que quiero mucho Es un calendario 2015 que me lo dieron ayer Con fotografías de un bebé espectacular Que resulta es el hijo de mi mejor amiga Así que lo voy a tener para darle la bienvenida a cada mes del 2015 Ya lo tengo colgado a la par de mi cama Aunque siempre tenemos la costumbre de pedir deseos en fin de año Yo creo que lo más importante es reconocer cuáles son las bondades que nos ha dejado el año A mí el 2014 me ha dejado cosas muy buenas Salud, momentos muy especiales en familia Nació mi ahijado Creo que ha sido el regalo más grande de este año Nacerá una nueva integrante de la familia el próximo Y mi deseo también a nivel personal para el 2014 Creo que siempre pues seguir teniendo trabajo Y que Dios me bendiga con más oportunidades dentro de la empresa donde labora Y por supuesto crecer a nivel profesional Eso es lo que pido Y por qué no, pareja también Mi comida favorita en esta temporada Bueno, sí que nos damos gusto todos Y soy buen diente Aunque muchos dicen que no Me encanta el pavo Aunque de repente se vuelve como que demasiado Y queremos cambiar Nada como una buena pierna de cerdo Con un poquito de piña Soy de verdad obsesionada con el puré de camote Que se le pone un poquito de miel de panela o marshmallow encima Me puedo comer un plato entero de eso El puré de papa también es típico de esta temporada Y nunca falla Me encantan los postres El pie de manzana El brownie El famoso pecan pie también Delicioso Ay, ya me hicieron darme a ver Pero miren, lo bueno es que yo no cocino No soy muy diestra en la cocina Pero tengo muy buenas cocineras en mi familia Desde mi abuela, mis tías, mi mamá Así que comida tenemos bastante Y yo simplemente a comer Quiero desearles desde ya una muy feliz navidad A todos los fans, los seguidores de Viva la Mañana Es gracias a ustedes que nosotros estamos al aire Y que venimos acá y tenemos trabajo Así que muy agradecida E invitarlos a que nos acompañen este próximo 2015 Para vivir juntos la mañana, día con día Compartir las cosas lindas de la vida Y que usted siga entreteniéndose Junto a nosotros y Telecorporación Salvadoreña Deseo también paz, amor, salud, abundancia Pero sobre todo eso Paz a todo nuestro querido El Salvador Que tanto lo necesitamos Y siempre a tener esperanza Es mi TV La televisión a un clic